Cuando menos lo esperé, ya te amaba Enjaular mi corazón no sirvió de nada Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, eso no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas no han sanado Y otro golpe al corazón ya no lo soportaré Tu manera de tratarme fue la trampa Me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente He caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no lo puede ser Mis heridas no han sanado Tu golpe al corazón ya no lo soportaré Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad